Cuatro personas fueron detenidas en la última semana por ser sorprendidos por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara luego de intentar colocar trampas en los cajeros de la zona centro de la ciudad de Guadalajara. La denuncia a tiempo por parte de Ciudadanos permitió que en dos casos policías de Guadalajara evitaran que colocaran trampas y robaran el dinero de los ciudadanos en la zona centro de la ciudad. Es importante que si usted acude al cajero y observa o nota algo extraño, no introduzca su tarjeta y dé aviso al banco y a la Policía Municipal para que evite ser despojado de su dinero por este tipo de tramperos.